Yo me llamo William Shacay, soy de Cantón Pablo VI y de la comunidad El Rosario. Bueno, la situación que nos sentimos como la familia tan profundamente, estamos indignados por la familia que está pasando en Ciudad de México. Se fueron del destino a los Estados Unidos y ante ir por la noche han sido secostrados por los carteles más grandes peligrosos del México. Y ayer por la tarde nos dan comunicación que ellos se encuentran ya secuestrados. Y ellos, supuestamente estos señores, nos hacen llamado de que los familiares están detenidos aquí, que tenemos que pagar, están pidiendo dinero, de cada persona 8,500 dólares. Son siete personas, como mi hermano y mi sobrino, de otros también, bueno, hay compañeros que están atrás, también están en lo mismo sentimiento de lo que nuestra familia se encuentra lastimadamente. Muy tristes estamos con la familia que pasa en México. Por ello, venimos aquí, en la Expresa de Morón, Santiago, a la ciudadanía de nuestra provincia, Morón, Santiago, estimados como todo ser humano, carne y hueso, sentimos por nuestra familia. No sabemos si recuperaremos o no sé qué va a pasar. Y por este motivo, por estas razones, a la ciudadanía. Legalmente, esto, informaciones, esto, mensajes, no hemos pasado a las autoridades competentes porque recién acabamos, bueno, llegar a este momento. Recién estamos llegando, sí. Por ayuda de algún vehículo que nos dispuso la alcaldesa del Cantón Pablo VI. Por eso estamos recién avanzando. Sí, sí, ya tiene conocimiento. Y nos ayudó un carrito para nosotros gestionar, encaminar o publicar, o acudirnos ante la media de comunicación. Bueno, de Pablo VI, lo que está es mi hermano y mi sobrino, y el otro es mi cuñado, el otro también es como primo con su hijo, y una chica de Cantón Huamboya, y otro es un señor que es de Palora, de la comunidad yutzo, y no sabemos darle esa información de esa familia porque no sabemos quién es el papá del señor. Son siete personas. Damos esta información y también por ese motivo estamos vendiendo un terreno con la escritura. Tengo un terrenito que estamos vendiendo de 30 hectáreas con escritura pública. Supuestamente es para reunir, para pagar a estos señores y para que sean liberados nuestras familias. Por tal razón, por tal motivo, estoy aquí en Ciudad de Macas, que nos ayuden a hacer una publicación con nuestro número de contacto, si alguien tiene esta posibilidad de comprar, que nos ayuden, porque realmente nosotros tenemos hasta 10 viernes por la tarde, si en caso que liberamos con dinero, todo pagamos y serán liberados, en caso contrario, están peligrando la muerte de nuestras familias que están secuestradas en Ciudad de México. El candidato que nos puede llamar es este número, 09-89-89-2170. Me pueden llamar por WhatsApp. Estaré pendiente de este número. La persona que de buen corazón queremos que nos ayude a comprar ese terreno, es para apoyar a nuestra familia que nos estamos sintiendo, y tan dolido que estamos como familia Xácay en Cantón Pablo VI. Luis Chumbí, soy de la Comunidad de Sangay del Cantón Pablo VI, que tengo secuestrado, Giovanni Chumbí, y está ya detenido en México. Y por eso queremos pedir a la ciudadanía de Cantón Morona, que nos pueda ayudar en la compra de terreno. En la Comunidad de Sangay tengo dos casas de piso con un ladrillo, la siembra de caña y potreros, para salvar la vida de mi hijo. Y pues, nadie quiere morir, hermanos y hermanas, solamente Dios sabe la muerte. Todos queremos vivir, entonces yo quiero salvar a mi hijo y, bueno, quiero vender todo lo que es el terreno, lo que es la casa, para recuperar a mi hijo. Si en caso contrario, si no deposito hasta allí de viernes, entonces son quitados la vida por esos grandes secuestradores que son de México. Entonces, eso es yo lo que pido a las autoridades de Morona, Santiago, que nos considere, porque nosotros también somos de monte, del campo que vivimos con trabajo. Ahora no hay muchos recursos económicos. Entonces, yo también he buscado formas para mandar a mi hijo a la ciudad de Nueva York, porque yo vivo muchos años enfermo, tres años de enfermo con diabetes. Él tiene 28 años, es joven con un hijo, y ambos con el hijo están detenidos allá, en Ciudad de México. Por cada uno están pidiendo 8 mil 500 dólares. Bueno, yo pienso que es poco complicado, difícil, mucho control, y no es nomás de ir, ir nomás, sino que primero hay que conocer bien las cosas, porque ahorita está muy complicado el control. Entonces, pido a la ciudadanía mucho cuidado, si es que van, también puede pasar, y esos recursos afrontados ya salen más de un monto de 50 mil dólares. Son siete personas, siete compañeros, que ya están aproximadamente, ya, si no conseguimos el dinero, ya van a eliminarse, y es gran pérdida de nuestra gente, que quiere vivir, que quiere desarrollar en el futuro. Y pienso que yo, más bien, hay que trabajar aquí mismo, aquí mismo hay recursos, pero a veces piensa uno tener recursos, más recursos, para mí es poco complicado ahora que lo está sucediendo con mi hijo, Giovanni Chumbi, que está secuestrado. ¿Cuál es su nombre? Darío Abananche, de comunidad Chonsuimi, de Cantón, Amoya. Y eso, para salvar a mi hija, quiero vender este, un terrenito. Piden ocho mil quinientos, ocho mil quinientos dólares, cada persona. Primero, este, ayer. Desde el día martes. Sí, el día martes, noche. Tiene 22 años, el primero de septiembre, septiembre, hasta viernes, plazo viernes. Sí, quiero vender un terreno, de, sí, de, treinta, tres. Sí, tengo un número, whatsapp, sí, cero nueve, sesenta y uno, quince, cero cinco, dieciocho, ese es mi número. de Novi. De novi. Gracias.